Amigos sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia, les saluda Manuel, los invitamos a que se suscriban, den like al video y den click a notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos aquí en el canal para todos ustedes con mucha frecuencia, al menos 6 videos por semana, es hora de platicar de metal mexicano y en este caso estamos de plácemes porque después de 9 años de ausencia con material nuevo regresa Agora, la banda por excelencia del metal progresivo mexicano, Agora tiene actualmente con este son 5 trabajos, 5 álbumes de larga duración, el más reciente fue lanzado el pasado mes de mayo y lleva por nombre Imperio, que nos presenta Imperio, son 10 canciones que superan los 51 minutos de duración, una de esas canciones es una pieza acústica en guitarra que sirve como prácticamente intro para la que sigue ¿no? 51 minutos podría decirse el largo, pero Agora logra con creces mantener el interés en este trabajo de principio a fin y eso es algo que inmediatamente se nota, desde la primera pieza sabes que estás entrando para disfrutar un banquete. ¿Cómo sentí yo este trabajo? Pues vámonos por partes ¿no? El trabajo de las guitarras yo lo siento muy vibrante, lo siento elegante, es melódico cuando debe de ser, es potente, poderoso y pesado cuando debe de serlo, diciéndote esto es metal y esto lo convierte en memorable porque te presenta todo el espectro que deben de tener las guitarras. Estos tipos tranquilamente pueden hacer lo que quieran a la hora de solear, sin embargo siempre eligen ser más elegantes que excesivos a la hora de solear y eso es algo que me agrada mucho, sobre todo está muy presente en este trabajo, es lo que nota la madurez en esta banda. El trabajo vocal del señor Contreras pues se ha mantenido perfecto, se ha mantenido muy bueno a lo largo de estos años, tiene ya larga carrera y sin embargo muy bien educada su voz hace muy buen trabajo de transmitir emoción, sobre todo con las letras son en español, eso es algo que no es tan fácil de lograr. Por algo siempre se ha dicho que el metal es de por excelencia es en inglés, pero cuando tienes el talento, cuando tienes la forma, cuando tienes realmente la pasión en la ejecución de tus vocales, si logras transmitir bien tus pensamientos y sobre todo está muy bien escrito todo lo que están compuestas, estas canciones, estas rolas, estas letras, bien en ese aspecto, no tengo absolutamente ninguna queja. El señor Eduardo Carrillo en su batería, a la madre, esto fue grabado de gran manera, ni hablar, porque los golpes que se da en su batería, los golpes que da la batería se escuchan con madre, es la frase que se escuchan potentes, se escuchan con punch, con huevos, como debe de ser, eso me agradó muchísimo de esta grabación. Y pues obviamente, siendo respetuosos de sus influencias, tuvieron a bien hacer una invitación al señor Derek Sherinian, que tiene una participación en este álbum, en una de las piezas, creo que es la tercera, no recuerdo bien, se nota todo el toque del señor Sherinian en los teclados, magnífico ello. Hay una balada que es... Sueño Inmortal se llama, es una balada que inclusive podría tener tintes de harina oriented rock, AOR, muy bien elaborada, le da perfecto contraste al álbum. Y otra que es una personal favorita mía es Muerte por Vida, a mí es de la que más me gusta, por lo menos el trabajo en guitarra es lo que a mí más me llena. Y sin olvidar, y cabe mencionarlo, la última pieza, no, la penúltima pieza, tiene hasta un ligero feeling thrash en su ataque en guitarras. Eso te hace notar que la banda siempre está dispuesta a ir metiendo diferentes elementos para hacer bien presentado un trabajo que no solo esté mostrando progresivo. Sabemos que la banda es progresiva, pero en cualquier momento te sorprende, ya sea con toque clásico de heavy metal, se van inclusive al thrash como en este aspecto, por breves momentos, y presentan obviamente coros, los coros están bien elaborados, y me gusta mucho la participación de Anna Fiori, que está ahí en la última pieza de este álbum. Álbum bastante redondo, que me deja muy complacido, la verdad. Yo ya, ya le debía yo, de hecho durante estos nueve años sí tenía yo la intención de hablar de Agora en algún momento, alguno de sus trabajos, pero quería yo esperarme a que viniera nuevo material. Afortunadamente ya estuvo presente y ya pudimos hablar de ellos aquí. Este es un álbum que para mí, en lo personal, lo veo como sí de lo mejor de su carrera, y le doy una calificación de un nueve. Ustedes tendrán también su opinión y háganla saber en los comentarios. Señores, eso es todo lo que tengo por el día de hoy. Vayan ustedes al canal de Amuncia Oficial en Facebook y nos vemos la próxima.